Es una enfermedad que no aparece en ninguna publicación científica. Su condición tampoco está reconocida por ningún médico. Ella puede negar su sufrimiento, pero sería negar la realidad que la golpea cada día. Todo empezó poco después de la muerte de su marido, Shev. Linda reconstruye para nosotros el día, el momento exacto en el que su vida cambió para siempre. El grito de Seth Bully apareció por primera vez en Tambores Lejanos. Y desde entonces ha sido utilizado sistemáticamente en más de 200 películas. En la industria del cine, es comúnmente conocido como el grito de Wilhelm. A pesar del duro golpe, Linda no se derrumbó. Quería seguir disfrutando del cine. Para ayudarla, Canal Plus ha creado el primer banco de gritos para películas. Una plataforma donde tú puedes grabar tu grito para que sea utilizado en lugar del grito de Wilhelm. Mirá en tu corazón. ¿Qué corazón? Por favor, no me ayudas. Donate tu escrita hoy. Ayúdanos. Ayuda a Linda. Tu grito es la cura. Ayuda a Linda. Gracias por ver el video.